Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video de Pokémon TSG acá al canal, gracias por entrar. Vamos a ver a Nihilate, que ya me lo han pedido varias veces, a Nihilate, a Nihilate EX, que es otro de los EX que, bueno, es de Paldea, está como Full Art, salió en promo también. Y bueno, tiene 320 de vida, es una etapa 2, evoluciona de Premip, del clásico Premip de siempre, y tiene un ataque por una sola energía que hace 20 por, dice, pones 12 contadores de daño, hasta 12 contadores de daño en este Pokémon. Este ataque hace 20 de daño por cada contador puesto de esta manera, o sea que, claro, tú puedes poner, digamos, no sé, 5, 10 y hasta 12, o sea que puedes hacer hasta 240, ¿no? Y es un ataque por una energía súper poderoso, pero bueno, pega hasta 240, pero tú puedes pegar lo que quieras, entonces, y bueno, se hace daño a sí mismo, pero por una energía hacer 240 está buenísimo. Y después del segundo ataque por dos energías hace 150 para no pegarte daño a ti mismo, ¿no? Llegamos los cuatro Mankey y un Premip, se puede llevar alguno que otro más Premip porque pega por 70, está bien. Un par de Mew para agarrar los Rarikandi, un Manafi para cubrir la banca, por supuesto, y también los otros dos, Anigleip, que salió esto en Escarlata, que hace 70 daños por cada premio que toma el oponente, o sea, esto es más que nada para, justamente, después de que te matan por ahí uno o dos, Anigleip y Ex, vienes con este, entonces, das solo un Premio y aún así estás pegando por, también, 240, o bueno, si tomó cuatro Premios son 280, es una locura. Inclusive, bueno, o 140, tú vas viendo lo que, pero está bueno porque es después del otro. Y igual con el otro ataque hace 170, con dos energías, así que está bastante bueno. Dos y dos Bibarrel para robar los cuatro Rarikandi para evolucionarlo, saltear la evolución. Cuatro Nidobol para setearnos, tres Level Ball para buscar, porque podemos buscar varios con el Level Ball, cuatro Ultra Ball para los demás, ¿no? Un Switch, después un par de Cañas también para revivirlos, una Cuerda, porque tenemos, está bueno tener movilidad entre el Mew, entre los Anigleip también, si queremos cambiar. Un Artazón, no, dos Artazón y una Beach Core también para mover al Mew. Un Arben que nos sirve para buscar el Rarikandi también en tal caso. Cuatro Racer para robar, también la Yoro, vamos a desrumpir un poco y también para no descartar tantas cartas al principio. El Grand también está bueno porque descartamos, perdón, le subamos 30, o sea, podemos hacer 270. Y con la Choyle podemos hacer 300, o sea, nos sirve para un Beastar más pesado. Aunque con el Grand generalmente va bien. Raijon también puse uno solo para cargar una energía rápida de la piel de Skarte y cargar otra, porque podemos de última hacer el segundo ataque de este o de este con Raijon de un tiro, así que también está bueno tener esa posibilidad. Y también está esta Defiance Band que dice que si vas atrás de premios hace 30 más, o sea que también le podemos sumar daño a este Anigleip, a este y al otro. Pero 30 más con eso si vamos atrás de premios. Y 7 energías, puño, porque realmente atacamos con una o dos, así que está bien tener un par más. Este, bueno, esto sí lo hizo también Lirdar Fury, que la otra vez me dijeron, lo hiciste igual. Bueno, no es la misma lista, yo estuve viendo varias, inclusive la de él, pero como que la puse algunas cositas. Porque me parece que igual, por ejemplo, Arben se puede sacar, pero bueno, como que le combiné esas cosas. Así que le dejo el Twitch en la descripción, chicos, para que me sigan a ver si crecemos ahí y también hago directos más seguido por ahí. Y mi Spotify, que bueno, generalmente me están preguntando más por las canciones. Yo voy a sacar un disco, así que también voy a agregar más temas a lo que es el soundtrack de siempre que hago en los gameplays. Así que estén atentos a la Spotify y a mi canal de música que lo anuncio también ahí. Así que sin más que hablar, vamos a la escalera a probar Anigleip, que es bastante bueno. A ver cómo pega duro en la escalera. Vamos a darle con el primate, loco. Flipping the coin, cruz, vamos a ir segundos. A ver, yo le tengo fe, le tengo fe al mazo. Y si me toco un Mirai-Dom más todavía. Sería genial. Igual, claro, el mono se hace, para meter un Mirai-Dom tenés que meter... Bueno, claro, tenés que meter 10 contadores, ¿no? Para hacer 2... No, no, menos, 5. Ah, sí, sí, está bueno, está bien, está bien. Pensé que se tenía que hacer mucho y digo, por ahí... Por ahí como que no rendía porque igual el Mirai-Dom por ahí te lo mataba de una. ¡Mirá, tengo otro Mirai-Dom! ¿Qué te digo? Tanto hablar. Tanto hablar y funcionó. Vamos a ir, uh, con Mew, Mew, perfecto. Vamos a ir con el Mewcito. Uh, ¿pero qué es esto? Mirai-Dom, energía de zona. Tenemos igual Arben, tenemos... Pasa que el Arben me gustaría guardarlo para después. Mulligan, genial. Uh, perfecto. Me gustaría el Arben para el turno que viene. Él... Ok. Yo meter 2 Monkey me parece buenísimo. Pasa que el Arben igual me busca una herramienta. Vamos a ver. Que Mirai-Dom haya ido primero por mí está bien, porque generalmente va segundo y ataca. Así que eso me va a permitir... Inclusive con el Grant me va a permitir ponerme menos contadores. Pero bueno, ojo que el Raichu me lo puede reventar fácil también. Así que... Igual tengo el otro Anigleip, así que no estoy tan mal. ¿A quién le pondrá? Le pondrá, me imagino, a... Bueno, Mirai-Dom puede ser. No sé. A Mirai-Dom cargado. Bueno. Flip for it. Es un buen mazo. La verdad que Mirai-Dom es un buen mazo. Es divertido. Uh, 270. Se pudrió todo. Switch. Lo pone de una. O sea que si yo tuviera algo de atacar. Tuviera un Zapdos V. Te lo mato. Con una energía. Ojo. Ojo. Es un buen agregado el Zapdos. Tengo boss. Tengo esto. Vamos a hacer... Nidobol. Yo creo que cuando bajé el Monkey habrá dicho... Uy. Ups. Estoy... Estoy sonado. Estoy sonado. Eh... Yo creo que voy a bajar un Bidoof. Ya que estoy. Y vamos a los Anigleip. Los tengo. Tengo que ver los Rarikandi, ¿no? Tengo tres. Otro Mew también me gustaría, pero no tengo cambio. Así que vamos a bajar un Bidoof. Vamos a ver que... Bueno, es que el Arme me sirve también. Tengo Ultra Ball. Tengo el Candy acá. Vamos a hacer Candy. Vamos a hacer esto. Podría hacer Boss Orders, inclusive. Pero no creo que les sea tan difícil. Vamos a hacer Arme. Voy a bajar algo más. Y esto. Y vamos a bajar... Otro Mew, tal vez. Es que no tengo para retirarlo. Si tuviera, por ahí me serviría. Otro... Otro... Bueno. Claro, ese es el tema. Doble Bidoof está bien. Ah, pero me falta la Ultra Ball. No, ¿qué busqué? Claro, buscó un Anido Ball. Me equivoqué. No. ¡Jesús! Me faltaba la Ultra Ball. Qué tonto. Porque ahora no lo puedo buscar. Bueno, ahí fue mi error. Si tiene un Boss Orders me lo puede matar. Lo cual no está mal igual. Dreyo. Ok, yo tendría que sacar un Bidoof. Está bien. O podría sacar un Monkey también. Él me lo va a matar. El tema es ese. Me equivoqué. Me equivoqué y no... No hice. Tenía que haber hecho Ultra Ball. Boss Orders no me va a servir. A ver si tengo una Ultra. Tengo Cuerda. 60, 90, 180. No, con esta 220. Más 30, bueno, 90, 180 haría. Ah, no, porque es que tonto. No es, güey. Oh, estoy haciendo todo mal. Estoy haciendo todo mal. Estoy haciendo todo mal, eh. 60. Claro. Big Charm. Energía. Con el Fluffy. Ah, he descartado una. Ok, me voy a atacar con el otro. No, jugué mal. Jugué mal. Tenés que tener la Ultra Ball. Si no, ya estaría. Bajé un anido y encima me descartó con Dreyo el coso. Todo mal. Todo mal porque... No, nada que ver. O sea, fue en vano bajar el Bidoof porque lo descarté. Me equivoqué. O sea, lo tenía en la cabeza. Realmente lo tenía en la cabeza y se me pasó. Se me pasó. A ver si salvamos esta situación. Qué mal. O sea, con el árbol en la mano y no me derrumpió la mano. Todo mach. Paso de pick, no me joden. Necesito una Ultra Ball pero voy a tener que evolucionar al Bidoof. O sea, imaginate. Voy a hacer esto, energía y Bidoof. Supongo, no sé. Y ahora lo que necesito es, digamos, que me toque la energía. Y el Aniculate, obviamente. Es que si no, no... O Aniculate y Research, ¿no? Bueno, lástima. Puedo. Todavía tengo chance, en verdad. Yo puedo pegarle... ¿Cuánto le pego? Voy a bajar otro de estos. Cuerda no tengo más. Es que no puedo. En realidad no le puedo pegar. ¿Cuánto pego este? 70. Podría Raricandi, inclusive. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A veces uno juega bien, otras veces juega mal. Pero bueno, a ver, si... Yo tengo debilidad. O sea, tengo ventaja. Por eso... Por eso... Tengo chance todavía. Si no, no. Si no, estaría jugadísimo. Pero bueno, ya aprendieron. Aprenderán de mi error. No, igual no puedo jugar con el otro, ¿eh? Porque si yo juego con el otro... Y yo tengo una sola caña. Tengo el... El otro tengo que usarlo al final. No lo puedo usar ahora. No lo puedo usar ahora porque me lo va a... Me lo va a reventar. Este mío está bien. Lo bueno es que, bueno, ahí estoy bastante... Programado. Vamos a hacer esto. Otro Bidoof. Sí, otro Bidoof. Podría poner otro Mankey también. Dale. Digo, no. Mankey. Uh, no tengo Mankey. Ok. Tengo este, pero no lo puedo usar. 4... 420. A la luna. A ver, yo lo puedo evolucionar. No, pero con Raichu me lo revienta. Me lo revienta. Voy a tener que hacer Mew a ver si encuentro una Ultra Ball. Si no me saca el estadio, me bajo otro Monkey. Es que si bajo otro Monkey no tengo más... Bueno, me queda un Rarikandis. Yo puedo pegar con este 150, pero el tema es que Raichu me lo puede matar. Bueno, a ver cuántos generadores descartó. Uno solo. Está difícil. Dinamotor. Le pongo energía. Necesito una Ultra Ball en realidad. Bueno, si no me saca el estadio, genial. Me hace 200. Necesito una Ultra. Necesito una Ultrina. Y rezar. Ok, tengo Raichu, lo cual es genial. Entonces, por ahí puedo ganar. Maybe I can. Maybe I can. Tengo el Rarikandis acá. Tengo esto acá, que igual le sirve a él. Y bueno, yo puedo en realidad hacer... Research, ¿sabes que no me conviene? Este no lo puedo evolucionar. Hmm. Eh, ah, para. Yo me voy a fijar, a ver si tengo... Porque con cualquier gano. Eso no pasa nada. Tengo este... Ah, no tengo otro Aniquil Ape. Ok. Entonces me... Me gustaría guardarme la mano. Porque igual tengo Bidufe ahí. Ok. Yo esto no lo puedo usar. Tendría que hacer... Esto acá. Retiro. No está bien. Sí, está bien. 560. 560. La verdad, chicos, perdónenme. Sé que me están insultando, que jugué mal. Pero bueno, es como que no lo tengo este más... Bueno, por ahora ahí tengo el Aniquil Ape. O sea, que si él me hace guion o yo igual tengo el B-Barrel, que es importante. Solo necesito conseguir el... Necesito conseguir el Rarikandi y el Aniquil Ape. Y si me mantiene esto, mejor. No sé si me quedan Ultra Balls. Me van a quedar... Sí, me quedan dos. Así que estoy bien. Menos mal que pude... Que me di cuenta de eso. Pero la verdad que hice varios errores porque tendría que haber... He buscado la Ultra Ball. Yo tenía el ataque el primer turno. Pero bueno, igual no importa. O sea, por ahora está saliendo bien igual. Si me hace guion o algo así, yo tengo el B-Barrel. Si no me hace guion o me hace Boss Horror, yo tengo igual... Ya tengo la partida en mano. Me sacó la... Eso no me gusta. Ahora me va a hacer guion o seguro. Eso no me gusta. Ok, listo, ganamos. Let's go. Chicos, perdónenme. Perdónenme por el error. Sé que me están insultando, pero bueno. Es así. Cuando uno pruebe más, esta es la primera vez que lo uso. Y bueno, contra Mirai... ¿Qué? ¿No me lo mató? ¿What? ¿Por qué? Se dejó ganar. Peor. Sin chata. Reventado. No podíamos usar el Aniquilay, pero lo tenía en la mano. Lo podría haber usado. Pero bueno, en este caso está bueno. Viene bien el Aniquilay de un premio. Porque realmente nos atrasamos por mi error. Y miren, inclusive... Bueno, buenísimo que se trabó el juego. Pero miren, inclusive... Trabándome y yo jugando mal, pude remontar la partida. Obviamente porque tenemos ventaja contra... Miraidon y todo eso. Pero bueno. Se ve que se trabó el partido. Así que... Pero ya saben que fue victoria. Esto no me deja, ¿no? No me deja. Bueno. Ahí está. Victoria. Eso. Así que... Bueno. Tuvimos una ventaja por ser coso. Si yo lo hubiera jugado mejor, podría haber atacado el primer turno. Pero igual. Ganamos la partida. Así que vamos a probarlo contra otro mazo en la escalera. Bueno chicos, seguimos con el mono. Anika Leip. Mono furioso. Sacamos cara, así que genial. Vamos a ir primeros esta vez. Vamos a tratar de no cometer los errores que... Que hice en el entrepartido. Pero bueno, salió bien. Salió bien. Bueno, bueno. A ver, tenemos Yono. La única cuestión es que... Tengo dos Rarikand en la mano. Lo bueno es que tengo Artazón. Eso sí está bien. Tengo el Bidouf. Estaremos contra Tim Lung. Oh, doble Yono. Tampoco es ideal, che. Yo iría con Bidouf. No sé contra qué estamos, ¿no? Generalmente esto puede ser Tim Lung. Puede ser... No sé. Bueno, energía de paso. Que se yo. Vamos a ver. Artazón. O sea que puede ser... Gardevoir, ¿no? Gardevoir con... Opano Arceus. Arceus también lleva Spiriton. Hay varios mazos que lo llevan, es verdad. Es Arceus. Seguro que es Arceus. Y a Arceus lo reventamos. Porque tiene debilidad puño. Así que... No digo igual que ganemos. Todavía no lo aseguro. Pero... Voy a admitir que... Tenemos ventaja. No sé cuánta en verdad, pero... Por lo menos... Debo admitir eso. Que los dos partidos no tocarán ventaja. Bueno, ya no sean tan severos. A ver, la única cuestión es que... Juez me parece que está bien. No es algo que hubiera preferido. Lo único que le haya puesto energía al Spiriton... Es como que me extrañe un poco. Que me haya sacado energía. No. Este lo tira para adelante. Me pega por debilidad. Y lo tienes que poner en la mano. Pero yo hubiera preferido... Atechar a Arceus, ¿no? Pero bueno. Pero pará. Si yo logro conseguir la Choice Belt... Se lo puedo matar. Con este le doy 140. Si logro conseguir... Es que igual no puedo hacer nada, ¿no? Voy a poner un Mew. Porque por si pasa, no sé, algo. Yo me hago 20 de daño. Pero bueno. Se lo dejo en 104. Si hubiera tenido la Choice, se la mataba. O si hubiera tenido el Grant. El igual tiene la Ultra Gold, pero no me puedo atacar. O sea. Puede hacer Arceus. Pero bueno. Yo no sé si guardarme este, en verdad. Pero si lo evoluciona... Ya está. Salvo que me esté perdiendo algo. Pero no creo que me lo pueda atacar ahora. Spiriton. O que tenga Charence Care. Puede ser. No me lo mate igual. Salvo que haga Charence Care. Ponga al Spiriton. Me ataque de nuevo con Spiriton. Pero pierde tiempo, así. Vamos a ver si logro conseguir el B-Barrell. B-Barrell sería genial. Yo hago 70 por cada premio. O sea que todavía no ataco con la Niki Dave. Este. De verdad. Así que... Ves, pero con este sí. Porque estás 70 por cada premio que tomó al oponente. Con una energía más, sí se lo mato. Vamos a ver cómo resuelve, la verdad. Me intriga. Me intriga saber cómo... Cuerda. Bueno. El Mew está bien. El Mew me viene bien. Doble Turbo. Si yo consigo una cuerda, se lo mato. Y con el Mew... Tengo especial... Posibilidad de que... Se agarre una cuerda. ¡Uh! Chau, chau, Mateos. Chau, chau, Mateos. ¿Ya está? Increíble. Mira, cómo ganamos contra Arsio. Mi oponente igual raro. Raro cómo resolvió. Pero bueno. Mira, contra Arsio fue bastante rápido. Y eso que no nos tocó las cosas. Y con premio. Ojo. Ojo con premio. Pero bueno. Lo voy a dejar acá porque igual hicimos algunas par de pruebas con Miraydon. Y con Arsio un poquito que fue corto. Pero para no hacer todo tan largo. Así que se los dejo también para que ustedes lo sigan probando. Me parece que es un mazo bueno. Pega durísimo. Y bueno. Por ahí el seteo. Hay que encontrarle la vuelta. Pero no va tan mal. No va tan mal. Hay que probarlo varias veces. Así que chicos. Si les gustó. Dejen like. Comenten que les parece. Que armado podrían hacer. Que cartas agregarían o que sacarían. Y suscríbanse para más contenido. Que vamos para los 3000. Gracias por todo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.